Se aprueba el dictamen 376 favorables. Con 68 votos, los diputados aprobaron una reforma para transferir 354 millones de dólares para pagar los siete meses del FODES, además 50 millones para que Fomilenio II concluya los proyectos y 16 millones de dólares de complemento para pensión de veteranos de guerra. Tiene que ver con honrar una deuda internacional que se tiene con Fomilenio. También va para cubrir la pensión de los veteranos hasta diciembre, así como también el dinero que se debe a los alcaldes en concepto de FODES. Este fue un préstamo que ya había ratificado el gobierno de El Salvador, que ya había sido enviado el requerimiento por parte del Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa y obviamente a nosotros como Asamblea nos corresponde hacer las asignaciones presupuestarias, así lo establece la Constitución. El partido Gana no dio sus votos y explicó que se les ha mentido a los alcaldes con este decreto. Ellos estaban hablando de que tenía el gobierno aquí 354.2 millones. En efecto, el ministro de Hacienda lo envió, pero en octubre, como eso fue en julio, pero ya en octubre, al no tener respuesta, lo que hizo el ministro de Hacienda es envió una nota que retiraba la propuesta y que ese recurso es lo que el gobierno ha utilizado para el feicomiso a través de Bandesal. Entonces, ese dinero exclusivamente para eso lo había enviado el ministro de Hacienda para que se lo trasladaran directamente. Al no haber voto, lo que hizo fue retirarlo. Entonces, ya no existe ese dinero. En ese mismo sentido, el presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter aseguró que la Asamblea está asignando fondos que ya fueron asignados por el mismo decreto 640. Les recordó que la asignación de fondos fue un candado que los diputados le pusieron al decreto 608, pero que no aplica para el 640 ni para ningún otro. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.